o peligrosas, debidas a subyudedad, a maltratos, injusticias. Asimismo, las mujeres intercambiaban cartas para compartir informaciones de tipo político, incluso militar, dedicadas a mantener la comunicación y preservar las relaciones entre los reinos. De lo primero, da fe la famosa carta de la que hablará Amaya Arizaleta, la famosa carta de la reina Berenguela, que ya mandó a su hermana, la reina Blanca de Castilla, para contarle las condiciones en que su padre había salido victorioso de la batalla de las Navas de Tolosa. Una ilustración de lo segundo es, por ejemplo, una carta de María de Aragón al final de su vida a Teresa de Ayala, pidiéndole informaciones sobre las necesidades protocolarias de Toledo antes de viajar a esta ciudad. Por otra parte, algunas cartas testimonian de las preocupaciones de las mujeres por la preservación de la memoria y los intereses linajísticos, como lo ilustra la correspondencia entre la reina Catalina de Lancaster y la prillora Teresa de Ayala, acerca del traslado, este es un ejemplo, en 1410, del cuerpo del infante Sancho, hijo ilegítimo del rey Pedro I, al monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo, con el que la familia petrista estaba especialmente vinculada. En cuanto a los consejos que se comunican las mujeres por vía epistolar, son particularmente interesantes aquellos que se inscriben en el marco privado. Unos atañen a la concepción, al parto, a la elección de nodrizas, al cuidado de los niños, otros a la elaboración de recetas y toda clase de remedios. Estas cartas permiten un valioso acercamiento a la cotidianidad de las mujeres medievales, pues algunos temas escasamente aparecen en otro tipo de documentación. Buen ejemplo de ello es una carta de María de Castilla a Teresa de Ayala, en que le pide consejos para concebir, en la que escribe «Rogamos vos afectuosamente si algunas cosas sabed que sin peligro deban aprovechar». En esta cita asoma el último aspecto que queremos abordar en esta breve presentación, el de la tonalidad de estas cartas. En efecto, parece que cuando la correspondencia entre mujeres es de corte más íntimo, suele recurrir a unos términos y unas fórmulas propios que recalcan afectividad. El adverbio «afectuosamente» en concreto, forma parte de esas voces que se emplean de manera reiterada en las correspondencias intrafemeninas. Asimismo, destacan en la relación epistolar entre mujeres formulaciones poéticas que recalcan sentimientos, como la carta que María de Molina escribe a su prima, la duquesa de Borgoña, en 1440, pidiéndole que corresponda con ella, pues necesita consuelo. Cito, «Muy cara y muy amida prima, sabes mucho luente de esta tierra, no res menos que por mar, por vía de Flandes, que por tierra, habéis muchas oportunidades de escribir a menudo, de que habríabes muy gran placer e consolación. Aunque los cuerpos sean mucho remotos e ausentes, los espíritus juntos por amor siempre son presentes e cada día por amor se pueden representar por visitaciones de letras». Estos ejemplos no son más que muestras de las pistas que puede suscitar el tema de nuestro encuentro. Las intervenciones que tendremos el placer de escuchar a continuación podrán sin duda profundizar estas temáticas. También plantearán otros cuestionamientos levantados por la correspondencia femenina en materia de religión, de educación, de economía y de diplomacia. Cabe recalcar que en este encuentro insistiremos en las cartas de las mujeres que circularon en Italia, ya que tenemos el gusto de recibir a seis miembros italianos de nuestro proyecto. Nuestro encuentro se organizará en torno a cinco sesiones. Abrimos la primera con reflexiones sobre las correspondencias como fuentes para la historia de las mujeres y la historia cultural, pues nos interesaremos por su vertiente retórica a través de las artes dictandi y su valor político mediante el estudio de carzas de diversas reinas y princesas. En esta primera sesión abordaremos también la abundante correspondencia de Hildegarda de Ringen en que asoman, además de los místicos, retos teológicos y políticos. Dedicaremos la sesión de esta tarde a los cometidos políticos y culturales que revelan cartas de las mujeres a través de varios ejemplos sacados de diversos contextos históricos. Tenemos que precisar que, desgraciadamente, han tenido que renunciar a su participación por motivos que no vienen aquí al cuento, dos de los participantes de esta tarde, con lo cual la tarde se va a reducir bastante en su contenido. Las intervenciones reunidas en las dos sesiones del viernes insistirán en las redes epistolares creadas por las mujeres y en las estrategias de colaboración femenina que éstas ilustran tanto en Castilla y Aragón como en Italia y Portugal. Las correspondencias familiares ocuparán la sesión del sábado por la mañana, abordarán temas vinculados con la educación en el ámbito italiano o la vida cotidiana con las cartas de las condesas de feria y también temas de tipo económico como el comercio entre Sicilia y Barcelona. Concluiremos el encuentro, pues, a las 13 el sábado. Antes de ceder la palabra a los primeros comunicantes y llamar a la mesa a George Martin, miembro del Comité Científico de Emisiva, cuya presencia agradecemos de corazón, quisiéramos añadir unas cuantas indicaciones prácticas relativas al desarrollo de nuestras jornadas. Hoy y mañana almorzaremos aquí, en el comedor de la Casa de Velázquez. Las sesiones de las tardes empezarán a las 15. Almorzaremos hoy a las 13. Tenemos que ser muy puntuales. Esta noche cenaremos en el restaurante El Café Gijón. No tengo todavía la hora exacta, pero Soledad me la va a comunicar a lo largo de la mañana. A las 9. Muy bien. Y mañana por la noche tendremos el placer de compartir un cóctel aquí, en la Casa de Velázquez. Para terminar ya, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los investigadores que han aceptado nuestra invitación y están aquí hoy, al personal de la Casa de Velázquez y, en particular, a Soledad Durán, por su colaboración en la preparación de este Congreso. Muchas gracias.